Esta se vació, sí. Dio como 3 horas tratando de meterle. Uy, que sí se encabó. Se encabó con la perra. Se murió el perro. Se murió. Uy, que sí se encabó. Uy, que sí se encabó. Levió el perro, que sí se encabó. Se encabó, que sí se encabó.